¿Tengo que contestar cantando o qué? ¡Ey! Ok, bien jalado, me voy a... Me compro un MG ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Arracadas tienes? Sí Están muy exóticas ¿Te quedan chivas, no? Ahorita palazos, sí ¿Sí? ¿Pero? Nunca usaba psiquicuelio, la neta Mira Ya tenía que ir El vuelo me perdió mi gallo Dicen, dicen, a mí no, yo no O sea, tú no lo dices Papá de nadie, yo no quiero ser el papá de nadie para empezar Ustedes quieren ser mis hijos, pero yo no se los voy a permitir Pues mi composición era lo que a mí siempre me distinguía cuando empecé Nadie componía como yo, nadie escribía cosas Entonces, en ese momento lo que yo estaba hablando era como Este güey sabe cosas, ¿me entiendes? Pero porque uno andaba en el ruedo y estaba bien morrito Pues siempre fue la composición La composición Tengo muy grabado cuando duré, estaba echándole ganas, ¿no? Papá, papá, papá Estuve en Tijuana un tiempo viviendo Pero me tocaba cruzar a Los Ángeles a trabajar nomás Y ya me cruzaba a Tijuana otra vez Y así estuve meses Pup, pu, pu Me tocó ir a Los Ángeles, pero esta vez es un poco diferente Porque estamos en unas grabaciones de Rancho Humilde Y estaba toda esta clica de Rancho que estaba en ese tiempo Pues estaba Legado 7 en las grabaciones Estaba Fuerzas Régidas en las grabaciones Estaba Fuerzas Régidas en las grabaciones Herencia de Patrones Los Hijos de García Estaban todos ellos y yo, ¿sabes? Y era como... Estaba sentado yo así con el JD de Herencia Y le digo, güey, no mames, güey Yo hace dos días estaba valiendo verga en mi casa, güey Y ahorita estoy con Herencia, güey Con Legado, con Fuerza Y estábamos aquí grabando, ¿sabes qué pedo, güey? Y le digo, a mí me pasó lo mismo, bro, no pasa nada Dice el JD, te vas a acostumbrar Y se me quedó bien grabado ese momento No se me ha podido olvidar, yo creo que sí Fue donde yo probé como... Me probé a mí mismo como, ¿de dónde estás, güey? ¿Me entiendes? No puedo, güey Porque no puedo sostener esa nota Ver Jesucristo y yo, güey Me compré un MG Para llenarla de culo No soy un baby jean Pero que sea de churro negro de pran Las tresas me encantan Nata Montana Ese disco, ese disco de Nata Montana Yo tengo problemas, güey No sé por qué, tengo problemas Yo ocupo a alguien que me diga, ¿sabes qué? Esta canción va a salir sí o sí, güey Y déjate pendejadas, ¿me entiendes? Nata Montana O graba esto, güey, esto, olvídate de esto, esto Porque siempre guardo lo mejor, güey Como que Nata Montana, güey Ni un corrido, güey Con los que yo iba a sacar Nata Montana Lo saqué en Nata Montana, güey, ¿me entiendes? Nata Montana Dije, güey, no sé, güey, no las quise sacar, bro Lo que yo compuse cuando me quebré el pie, güey Ese es el verdadero Nata Montana Cuando Nata está quebrado del pie, güey, yo compuse, güey Creo que metí una composición de como yo estaba quebrado nomás Pero siempre se decía que no, lo bueno lo dejo ahí ¿Me entiendes? No sé, güey Nata Montana me gusta y me encanta Pero sí tengo mejores canciones que no metí Y que eran para Nata Montana Nata Montana Eso tiene que ver con Nata Montana de Luxe Estoy de acuerdo con eso No nomás ustedes lo saben Yo también lo sé, ¿me entiendes? Es bien las rolitas que no metimos en este Las vamos a meter por ahí Más otras nuevas Más el álbum con un artista que tengo ahí en corridos tumbados ¡Ay! Se viene ahí con el Gabito Ballesteros Pura lombra Nata Montana Allá en Sonora, güey Como que todo el mundo ve la película 10 veces al 10, güey No sé, como que es muy, 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 muy... Muy cultural Un película ¿Quieres ser Rosario que también hay tan perro? Mira este, gai Este que es un Rosario ¿Tú sabes a Rosario? Sí, sí, sí A ver, explícame Porque yo soy cristiano Y no somos esto Pero tan perrón Y yo soy cristiano y todo Pero yo sí me persino ¿Entiendes? Mi mamá se ríe de mí Me dice ¿Para qué te persinas? No, no, no soy de eso Precatólico Pero... Pero yo siento como que es lo más cercano que pueda ser, ¿no? Sí Si estoy en Sonora Me levanto y no hago nada Y me baño y ando activo Y pensando qué hacer Me subo a un carro Me subo a otro Y ya Si estoy fuera trabajando Pues es muy diferente Es no dormir Estar temprano Y grabando Y esto y lo otro Pero no, normal Un día conmigo Pues hay que grabarles un día conmigo Para que sepan ¿Qué te hacía falta? Algo por el estilo, wey Lo usas a diario De parte del 14 de febrero En nuestros coyeros Van a tener el cano A ver Ni a mi morrita, no, wey De tanto detalle, wey Como me atienden aquí, wey ¿Qué abrimos primero? No Es eso, wey Es un solo regalo O sea que ya la cague viendo esto, wey No, verdad No, wey, la otra Oh Y adentro hay otra No ¿Qué es, wey? ¿Qué es, qué es? No sé Si te conviene ¿Quién sabe? Estabas viendo la Pasada de ver esta Mucho periño, pa La medida, gallo La medida esta Está un perro La merga, wey No, que es, wey No tengo dinero, la merga No Eh, pero mira Si o no, viejo El dinero Está en el Banco, wey No es lo que traigas puesto Es lo que, no entiendes Pero, pero que chulada Váyanse What the fuck, man Tengo mucho cariño No, 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 ya quitamos Quitamos Hacen mansiones Cuida la albercada Como esto parece Proyecto X Proyecto X Con la firma y pluma Tiro la prem Padam La personalidad, no sé Como que Si nunca me ha importado Mucho el dinero Como para cambiar mi forma de ser O pensar Siempre he sido como Millonario de cabeza Pero Como que no existe nada En este planeta Que pueda cambiar mi personalidad Me ha importado mi forma de ser Desde que yo Soy yo, ¿me entiendes? Les gusta como que soy la El ejemplo perfecto No sé De un Niño loquito Que canta Y todos quieren cantar De piel morena Pero me fascinan las dueras Por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero lo que and, 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 and No sé De hecho, desde que yo estoy chiquito soy Se caga palo así Y me gusta remedar a mis abuelos O a mis tías Acá y les caga el palo Y todo Y me gusta que Muy cómico Ya que ya no quiero cantar No, ¿sabes qué? Ya no quiero No, es que yo mando aquí Yo mando, no sé Te amo Les hacía reír mucho a mi familia Y siempre en las navidades Y eso es lo único que cuentan, ¿no? Historias del Nata De cuando pues estaba más chiquito Y me pasaba de lanza Una vez en la casa de mi abuela Le envié la tele Porque yo pensé que estaba en el baño, wey Soñando, wey Y le envié la tele, wey Y luego me regañó Y le dije que hasta le bajé, wey Que no se pase de verga Aleo, verga Se va al Merrill label Exótico de cookies Va a un plan Eccéntrico De lo mejor Culo de empelicón Andela, se va pa No me lo sé yo ¡Ajá! Ey vos, guárdala, una más Una y ya, esa está buena Pues me gustaría volver a hacer lo mismo que hice antes Igual con las mismas ganas Volver a ver a Steve Aoki Volver a estar ahí con él Como salió Nata Yoki La grabé en frente a él La escribí en frente a él La escribimos y se grabó Hacer otra vez eso, ¿no? Trabajar con la misma gente que he trabajado Que es lo que me gusta siempre Seguir la línea Si hice una canción contigo hace cuatro años Pero ya grabé contigo Tengo que volver a grabar Así soy yo O grabé en Guadalajara con Bajo Perfil Con Uriel Gagiola Que el Uriel está en mi empresa Andamos viendo si firmamos a Bajo Perfil Tienen los corridos tumbados Así grabar con gente nueva Es que te digo, güey Ya pasaron meses de eso Y ya me veo diferente, güey No sé qué pasa con el Nata Pero es que empecé bien morrito Como te digo La gente me conoce a los 17, 18 Obviamente, güey, va a cambiar Y voy a seguir cambiando Y es parte de la vida Pero pues Hay que seguir poniéndonos guapos, ¿no? A la gente me lo agradece Cuando me cuido, me porto bien Y se nota Lo vamos a dejar en el museo de Maestros Joyeros Eso Vamos a abrir un museo, pues Ahí la van a ver Sí, tal vez la use, pues Pero te digo Pero ahorita traemos un rosario también De Maestros Joyeros Dale eso, my guy Qué chulo está Pero yo la puedo usar Pero te digo, güey Y es que No sé Es que ya no Ya no me gusta mucho Andar tan cargadote y así El dinero está en el banco, güey Acuérdate de eso Wow, güey, ese Ala, ala Esa cadena la amo, güey No sé por qué, güey Es que está hermosa La cadena Como la mandaron a hacer los links Esos, güey Son rectángulos enlazados, güey Algo hermoso, ¿me entiendes? Que tú no ves siempre Tú no le ves a cualquier cabrón Con un, ¿me entiendes? De esos así, güey ¿Ves la placa, güey? Puta placa, güey Pesada, güey Hermosa, güey De oro, güey Así te la quieres comer, güey Está bien bella esa cadena Me la hizo Maestros Joyeros Los ayudé a diseñarla Porque yo le robé el estilo Tengo que confirmarlo aquí Que esa cadena Yo la diseñé Pero yo me robé el flow, ¿me entiendes? De Pharrell De Pharrell Es una cadena que él tiene De un cerebrito Que dice nerd Y entonces pues me encantó Y lo mandamos a hacer Uno de esos joyeros Y se pasaron Pónganla por aquí, por favor Ok Yopi siempre ha tenido buena joyería Ahora que me acuerdo Desde que empezamos Trae uno de Yopi Y otro de Fuerza Reggae Y siempre grandes, grandes Amo las joyas y todo Pero no hay que ser tan fanático Tampoco Llévenla tranquilo La... Pues con nuestros joyeros La placa ST Que usamos bastante oro en esa Que es lo que pues Le dio el precio La del cong Ese es precio Desconocido Ese... Cuesta algo también Mucho oro, cabrón Y es lo que me gusta a mí El oro Más que los diamantes Que pese la pieza Así sea chiquita Pero que pese Le da... Vida No lo celebré Junto con él Porque... Lo quería ver como él Agarrando su premio ¿Me entiendes? Y... Y representándolo Con un putero de orgullo Porque es un sueño para todos Y yo creo que... Lo... No lo hizo bien Acá andamos Los corridos tumbados Su compa Nata Bien agradecido Con Maestros Joyeros Mi viejo Para que sigan apoyando A esta gran joyería Los corridos tumbados Su compa Nata Desde Guadalajara Cha cha Y me compré un MG Para llenarla de culos Un baby year Pero que sea de churro negro de pram Am... 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 Me encanta Me encanta Me encanta De piel morena Pero... Me fascinan las dueras Por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero lo que and, 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 and Tú tienes un labial Cerebral Merrill, baby Exótico de Cucasau Gracias por ver el video